El próximo jueves 11 de julio podría ser un día clave de cara a las próximas elecciones y es que todo indica se estaría cocinando un plan para que viejos conocidos continúen en sus puestos estratégicos para seguir operando de la misma manera de siempre. Y es que este jueves la Junta Nacional de Justicia, ya con sus siete miembros completos, revisará el recurso de reconsideración de Piero Corbetto como jefe de la OMP y también ese mismo día se verá el informe oral de la ratificación de Carmen Velarde como jefe de Reniek. Señora Velarde, yo tengo una curiosidad, quiero conocer un poco más a la persona, yo quisiera saber cómo usted administra su tiempo personal. Con mucho gusto, a mí me encanta mi trabajo, pero básicamente las noches lo utilizo para hacer lo que me encanta, que es leer, dar una novela o también lo utilizo para ver qué obra de teatro puede haber ahí. Hace poco estuve en una obra de teatro muy simpática o para escuchar música. Esta historia, que podría terminar con la ratificación de Corbetto y Velarde, empieza así. El pasado 7 de mayo, la Junta Nacional de Justicia, que por entonces funcionaba con cinco de sus siete integrantes debido a la inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vásquez, decidió no ratificar a Piero Corbetto como jefe de la OMPE. Aquella vez, Corbetto recibió cuatro votos a favor de su continuidad, a manos de Imelda Tumialán, Guillermo Tomberri, María Zavala y Antonio de la Aza, mientras que Marco Falconi, quien se había incorporado a la Junta Nacional de Justicia por orden del Tribunal Constitucional, votó en contra. Voto por la ratificación. Voto por la no ratificación. Voto por la ratificación. Voto es por la ratificación. Habiendo emitido los cinco miembros del reino su voto, el señor Corbetto no ha obtenido los votos suficientes para su ratificación. Según la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, Piero Corbetto necesitaba dos tercios del número legal de miembros del organismo, es decir, cinco votos para ser ratificado en el cargo. Sin embargo, eso no ocurrió. Pero por aras del destino, la semana pasada, la Primera Sala Constitucional de Lima decidió reponer a Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia. ¿Y quiénes fueron los jueces que votaron a favor de esa decisión? Andrés Tapia González y Osvaldo Ordóñez Alcántara. Este último con un proceso de ratificación que estaría en manos de la Junta Nacional de Justicia y que se vería el próximo 15 de julio. Y en consecuencia, nosotros no podemos ser sancionados por nuestro criterio funcional. Nosotros no hemos sido sancionados nunca por ninguna inconducta, sino por nuestro criterio funcional, porque los señores congresistas discrepan de nuestra interpretación sobre el rango de edad. Sobre el juez Osvaldo Ordóñez, es preciso aclarar que el actual Pleno de la Junta Nacional de Justicia no verá su ratificación, porque seis de sus miembros están impedidos de decidir sobre algún magistrado que haya resuelto en alguna materia que los alcance, según la ley orgánica de la JLJ. La Junta Nacional de Justicia emitió un comunicado en sus redes sociales diciendo que el actual Pleno no revisaría la ratificación del juez superior Osvaldo Ordóñez. Pero bajo ese mismo argumento que hoy expone la Junta Nacional de Justicia, nos preguntamos, en su momento, ¿por qué no se inhibieron también sus integrantes en el caso de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides? Y si es que a veces en una ordenación criminal, como dicen, pues la Junta no tendría competencia para resolver este tema, porque su propia ley orgánica señala en su artículo 43.4 lo que tiene que hacer es solicitar la acusación, estoy leyendo lo que dice la norma, solicitar la acusación constitucional ante el Congreso de la República y abstenerse de continuar con el procedimiento sancionado. Eso dice la ley. Es así que ahora, con todos sus miembros completos, la Junta Nacional de Justicia tiene en sus manos la ratificación de Piero Corbetto y Carmen Velarde. Todo parece indicar que, esta vez, Corbetto alcanzaría los cinco votos a favor para continuar en el cargo, mientras que Carmen Velarde tendría también la misma suerte. Es decir, lo que pretenden algunos es, y lo reitero sin ningún pudor, impedir que la Junta Nacional de Justicia pueda ejercer las funciones constitucionales a las que está obligado. Pero, nos guste o no, lo cierto es que todo está nuevamente en manos de la tan cuestionada Junta Nacional de Justicia.